Muy buenas gente, aquí estamos un día más con Spyro 2 En el anterior vídeo, pues hicimos un nuevo nivel Y era el último de este mundo Y la cabra esta, pues nos trajo aquí automáticamente Por eso estoy aquí, no por otra cosa Pero antes de ir a luchar contra el jefe del mundo Pues voy a recoger las cosas que nos faltan por aquí, en este mundo Y vamos a ello Pero todavía quedan unas cuantas que están escondidas A ver... Allí también hay otro nivel Creo que es el vuelo, otro vuelo que hay Pero vamos a irnos antes por aquí Porque aquí había un sitio secreto ¿Dónde era? Una puerta que se rompía A ver Aquí, aquí creo que era Esta, ¿veis esa puerta aquí? ¡Uy, qué sospechosa! ¡Ups! Bueno, quizás complete este nivel y en vez de hacer el jefe Lo que voy a hacer Va a ser el vuelo Pero antes, como os comentaba, esto de aquí Que esto Si no se sabe Se puede dejar, ¿no? Y marearte la cabeza por decir Coño, ¿dónde están las cosas que me faltan? ¡Hala! Arriba del todo Y desde aquí A ver, ¿a dónde había que ir? Yo creo que hasta allá atrás Sí, quizás sí Parece que no se llega Pero sí se llega Como veis, se llega Y así cogemos La esfera esta ¡Hala! Y todavía nos queda un poquito más Que es por aquí ¡Ah! Vale Ahí no hay nada Pero nos queda otra esfera Que creo que eran dos Que está por aquí Avanzamos este caminito Bueno, este caminito Esta muralla Pero sin caernos Porque si no Las liamos A ver ¡Hala! Y ahora vamos a completar Bueno, ¿dónde voy a pasar? Ahora habrá que ir para acá Como comentaba En vez de ir a matar Al jefe de esta zona Creo que voy a hacer el vuelo Porque los vuelos suelen ser cortitos O si es cansino Pues lo corto Pero... Y así Pues nada El jefe de la zona Lo matamos en el siguiente Creo que es lo mejor Porque si no Un vídeo Solo del vuelo Pues se hacen cortitos La verdad Así que aprovechamos Y hacemos el vuelo Aquí ahora Que en principio Deberíamos haber completado También con estas cosas El nivel O al menos eso espero Si no habrá que dar Luego un pequeño repaso A ver Perfecto Me encantaría Me encantaría Dejarte entrar En esta autopista Sin peaje Espiron De verdad Venga, sí Habrá que pagar A esto hay que pagarle Sí o sí Y lo dicho En vez de ir a matar al jefe Voy a hacer la autopista Alada Para así Es que Para hacer que el vídeo Pues nada Sea un poquito más largo Porque si no Lo que os comento Se hacen muy cortos Los vuelos Que son un pequeño coñazo Como ya todos sabéis Pero bueno Vamos a por él Venga Here we go Venga Va, va, va Va, vamos Vamos Venga Ya que estoy aquí Hago esto Este vuelo Es súper complicado Porque es que Un descontrol No están mucho en orden Bueno Los aros sí Pero los demás Súper Uf A ver No sé si hacer Si hacer los cacharros Estos Estos Los dinosaurios Estos Los deslagones Aquí, mira, mira Este Y Y este Venga, va A ver Ahora los coños Estos Vamos, vamos, vamos Vamos Y el otro Que queda Ah, mira Que está así Que está así Anda que no se ha ido lejos Joder Se ha ido muy lejos Patinadores 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 Más patinadores ¿Dónde estáis? Patinadores 12 10 Ahí ya no Coñeteros Patinadores Venga 5 Toma Venga Coño Vamos Sí Reintentar Porque hay que encontrar al cazador Que suele estar por aquí A ver dónde Porque la verdad es que no me acuerdo para nada Así que vamos a dar una vuelta Esta parte sí que la puedo cortar Si veo que no la encuentro Vamos a hacer un vistazo De dónde puede estar el cazador Porque en todos estos niveles hay una acera Pero vamos Ni zorra De dónde puede estar La verdad Ni idea Ni idea De dónde puede estar el cazador Vale Creo que se me ha acordado dónde está Mira Creo que está aquí en el esto Míralo Digo Esto es sospechoso A ver Venga va Venga Venga Vámonos Hostia Oh oh Esto es complicado Que son 50 Venga ya Madre mía Madre mía Madre mía Tengo que poner cara de concentración Porque Estas mandangas suelen ser difícil Vamos A la primera Así se hace Espiro Eres mejor que yo Hombre Of course Of course Ala Con nivel completado A 100% Ahora sí Salir Con esto queda completado El mundo A media Porque queda por ahí algo Cuando aprendamos La habilidad nueva Pero ya Casi casi Mira Ya está todo Ahora que ya tienes los 14 talismanes Tu libro guía puede romper el cerrojo de la puerta Y luchar contra Galp ¿Estás listo? Estoy listo Pero esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo Así que nada Aquí lo dejamos Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.